Hola, mi nombre es Marlena Stovisa, soy bióloga y doctora en ciencias naturales. Soy la coordinadora de la asignatura de elementos de fisicoquímica ambiental para las carreras de licenciatura en gestión ambiental de la Universidad Arturo Jauretche y el motivo de este videíto justamente es explicarles un poco la materia y un poco del por qué esta materia en esta carrera. Para conocer el ambiente tenemos que conocer justamente, básicamente, las reacciones químicas y los procesos físicos que ocurren en él y así poder evaluar y determinar aquellos problemas que existen en el ambiente generados por las actividades humanas y así poder gestionar un mejoramiento tanto de esas actividades como del ambiente. Es por eso que en esta materia lo que vemos es un pantallazo general de la química y la física para luego centrarnos en cada compartimiento del ambiente, es decir, la atmósfera, la hidrófera y los suelos y conocer los procesos naturales que ocurren en estos sectores del ambiente y en estos sectores del ambiente. Vemos también un poco sobre la remediación para conocer justamente aquellas medidas que el hombre ha ido tomando o puede ir tomando en función de esos problemas que ocurren y la idea justamente no es hacer una materia de química o de física porque para eso existen otras carreras sino que se puedan comprender esos procesos para luego poder realizar, por ejemplo, informes. La idea de esta materia es justamente que vayan interiorizándose desde vocabulario en cómo hacer un informe, por eso dentro de la materia van a utilizar distintos datos que justamente van a obtener en los prácticos con sus propias muestras con esta cantidad de datos van a poder realizar un informe, un informe técnico para justamente ir ensayando esas actividades de la carrera. También en apoyo a esto, esta idea es que se realiza incluso hasta prácticos con algunos informes y trabajos científicos para que vayan conociendo también el vocabulario, la forma de escribir, la forma de expresarse que a veces es bastante diferente a otras carreras u otras materias sociales y la idea justamente es que vayan haciendo como práctica de su actividad futura como profesionales siempre centrados en conocer la física y la química de los ambientes, como les decía por eso vamos a ver también algunos contaminantes, toxicología y justamente las bases de estas asignaturas exactas para conocer y gestionar el ambiente en su carrera.